En el estudio se han entrevistado a más de 500 sanitarios de 8 comunidades autónomas. El 60% asegura haberse visto envuelto en un evento adverso en los últimos 5 años. Errores que suponen un gran coste para el paciente y su familia y un desgaste psicológico para el profesional con los consiguientes peligros. Un profesional que está afectado, yo lo digo así en plan esquemático, pasa de trabajar en automático a trabajar en manual. Puede sonar raro, pero lo que hacemos es que si empezamos a pensar todo lo que hacemos, nos equivocamos y si empezamos a dudar de nuestra capacidad de toma de decisiones cuando hace una semana hacíamos las cosas directas, sueltas y como la práctica del día a día, pues entonces nos encontramos con un serio hándicap. La probabilidad de un nuevo evento adverso se multiplica. De los profesionales sanitarios entrevistados, solo el 3% ha recibido formación para comunicar el evento, un dato que demuestra la ausencia de planes para afrontar estos errores y de barreras para evitarlos. Gracias a la información que vamos aprendiendo, somos capaces de poner más barreras. Si no cambiamos la actitud de los profesionales y la cultura de las organizaciones y afrontamos las cosas con rigor, pues estamos perdiendo oportunidades de poner barreras a nuevos eventos adversos. Desde la formación, desde el seguimiento continuo del proceso para evitar un error final y desde el principio que el error puede ser más leve, enseguida identificarlo. Y en eso el papel de enfermería es primordial porque somos los primeros que estamos a pie de cama, a la de los pacientes, acompañando a las personas y podemos identificar de manera más integral, más global, dónde puede fracasar nuestro proceso, dónde puede llevar a un error o simplemente a que no se lleve a cabo. El nivel de incidencia de errores en hospitales supera el 9%. Cirugía, obstetricia, oftalmología y urgencias son los servicios más afectados. Pueden provenir tanto de errores desde el punto de vista de la lexartis formal, es decir, no he documentado bien la asistencia, no he documentado bien lo que ha ocurrido en mi turno. En el ámbito de la especializada fundamentalmente tenemos errores de medicación, que tienen mucha incidencia de errores de medicación, pero curiosamente pocas reclamaciones porque el paciente no acaba sabiendo que se ha producido ese error de medicación, que puede provocar alargamientos de estancia, puede provocar algún tipo de secuela. Luego tenemos errores en procedimientos quirúrgicos, tenemos errores en el seguimiento de esos procedimientos quirúrgicos y fundamentalmente errores relacionados con el diagnóstico, teniendo claro también que el diagnóstico no se exige por parte de los tribunales que sea un diagnóstico certero. Elementos adversos que dejan cada año un coste equivalente a cuatro hospitales de 500 camas. Jornadas como esta tienen como objetivo analizar el pasado y presente de estos errores, su impacto en víctimas y profesionales y buscar medidas que ayuden a evitarlos.